Ten piedad de mí Aunque beca de Dios sabe dónde Aquí está tu cabeza Aunque te hayan tocado mil manos Para mí eres igual No me importa lo que sea No me importa si has cambiado No me importa si eres sobrado No me importa si has pecado Muérfete los juegos porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que será tu alcanado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado En piedad de mí